Yo creo que hay una sociedad que no puede esperar y hay un Estado que tiene que garantizar derechos. Que la emergencia es la prioridad, ojalá que sea solo en los próximos meses, ojalá que sea solo en los próximos 12 meses, 18 meses, porque logremos la contundencia en la construcción no solo de consenso, sino de un Estado que pueda empezar a levantar la sociedad.